Oración milagrosa al brazo poderoso para casos difíciles. Brazo poderoso aquí vengo con la fe de mi alma cristiana a buscar consuelo en situación tan difícil para mí. No me desampares, y las puertas que quieras abrir en mi camino sea tu brazo poderoso el que las abra o las cierre para resolver mi tranquilidad que tanto ansío. Aquí ante tu imagen a tus plantas dejo la necesidad de mi súplica, la que hace un corazón afligido por el destino, que se siente vencido y a toda lucha y no puede combatir si tu brazo poderoso no la detiene, sucumbirá por falta de fuerza de la razón humana. Brazo poderoso, asísteme, amparame y condúceme a la patria celestial. Amén.